Bienvenidos a todos, hoy estamos en homenaje al doctor Alfredo Artiaga, vamos a dar unas breves palabras en honor a él, y al doctor Alfredo Artiaga, Alfredo Antonio Artiaga Pereira, nace el 7 de mayo de 1960, fue licenciado en Biología de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad Simón Bolívar y doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Su amor por la naturaleza y compromiso ambiental lo llevan a ser guardafauna del Servicio Autónomo de Fauna Silvestre, ProFauna, coordinador del Programa de Conservación de Especies Amenazadas de la Fundación para la Defensa de la Naturaleza, CUDEN, gerente de consolidación del Parque Nacional Laguna de Tacarigua de IMPAR, consultor de componentes de investigación ambiental del proyecto de manejo del Sistema Nacional de Parques de IMPARQ, y director encargado de investigaciones e información en diversidad biológica de la Oficina Nacional de Diversidad Biológica del extinto Ministerio de Ambiente, y director técnico de PROVITA y del programa PROCOP. Estas actividades lo involucran de manera directa con las investigaciones y publicaciones realizadas por el doctor Artiaga sobre el Caimán del Orinoco, Caimán de la Costa, el libro rojo de la fauna venezolana en su tercera edición, la recuperación de las poblaciones de cocodrilos en los parques nacionales de Venezuela, entre otros, por lo cual sus conocidos lo llamaban el hombre caimán. Por su amor infinito a estas especies y sobre todo por su compromiso de conservación con el Parque Nacional Laguna de Tacarigua. Otras facetas del doctor Artiaga fue su labor como docente agregado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en el programa de gestión ambiental y coordinador regional del Centro de Estudios Ambientales, lo cual lo involucra de manera directa con las actividades académicas, ambientales y comunitarias, llegando al corazón de todos sus estudiantes gracias a este carisma y pasión por el ambiente. En el año 2018 es designado como docente de la maestría y doctorado en ciencias para el desarrollo estratégico en el convenio Universidad Bolivariana de Venezuela, Universidad Politécnica Territorial de Barlovento, Argelia Laya, invitándolo nuevamente a acercarse a sus raíces barloventeñas y a su amada laguna de Tacarigua. Es allí donde se involucra de manera directa con la Fundación Ecológica de Orión, convirtiéndose en miembro honorario de nuestra organización y como tutor de nuestra presidenta, en mi caso, la magíster Bárbara Ordóñez, de su tesis doctoral, la cual se denomina Orientaciones Metodológicas para evaluar el impacto ambiental y sociocultural de los servicios ecosistémicos del humedad costero Laguna de la Reina. Porque él decía que al hablar de la Reina era como si él estuviera hablando de Laguna de Tacarigua. De allí su compromiso de apoyar las acciones de Cobrión es cuando en el año dos mil diecinueve es designado como Director General de Diversidad Biológica del Ministerio de Ecosocialismo. Y desde allí impulsa las acciones proactivas de recuperación y protección del humedad costero Laguna de la Reina, un compromiso que lamentablemente no le dio tiempo de cumplir, pero que desde el cielo sigue pendiente para que los que estamos hoy en día en tierra lo podamos cumplir. A nueve meses de su partida, en un día tan emblemático como hoy, 22 de mayo, donde celebramos el Día Mundial de la Diversidad Biológica, queremos rendir este sencillo homenaje para recordar sus últimas palabras en la sexta conferencia ambiental del municipio de Aubrión organizada por Ecobrión, la cual fue la última presentación que realizó con su tema Roles del Ecosistema Manglar en la Conservación de la Diversidad Biológica. Esas palabras fueron, cuenten conmigo para salvar a la Laguna de la Reina. Por ello, siempre lo recordaremos como un hombre ejemplar, amante y lleno de pasión por lo que hacía. Su compromiso ambiental es un legado que todos debemos seguir y debemos trabajar en función de preservar, conservar y mantenernos con humedales y su diversidad biológica. Agradecemos la presencia de su esposa, la señora Raisa Martínez, de sus hijos, Lauri y Raya Arteaga, su hermana, María Elena Arteaga, y demás familiares y amigos que nos acompañan hoy en su honor. Asimismo, agradecemos la presencia de la Magíster Ingeniero Carly Díaz, quien es la actual Directora General de Diversidad Biológica del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, quien estamos seguros nos acompañará en esta cruzada que tenemos por nuestra reina, porque ella es mucho más que una laguna. Gracias a nuestros aliados del Grupo de Guía con Guao número 12, en especial a la quedadora Azul y Castellano, por su apoyo a nuestro evento el día de hoy. A nuestros ponentes, la médica veterinaria María Fernanda Bolívar, al biólogo Carlos Alvarado, y a nuestra ecobada Ana de Ordó. Bienvenidos a la celebración del Día Mundial de la Diversidad Biológica en honor a nuestro miembro honorario, el doctor Alfredo Arteaga. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara, por aquí. Siempre a la orden para apoyar esa labor tan bonita que viene haciendo la Fundación Ecobrión. Vamos ahora a hacerle palabras. Buenas, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me siento sumamente orgulloso y alegre por esta iniciativa en la cual me dedica un día tan importante en honor a mi padre. Una persona que los últimos días lo que hizo fue luchar, un eterno luchador, por nuestro ecosistema, por nuestro país y nuestro crecimiento. Mi padre me quedó, es muy difícil una trayectoria de sus logros y sus cosas académicas porque el que lo conoció, lo conoció como una persona que su primera característica era ser un ser humilde, una persona que no sufría de joyismo. Yo hice esto, yo hice aquello. Era una persona más de hacer, de trabajar y dar el ejemplo de cómo hacer las cosas. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda de mi padre, a mí, a mis familiares y a todas las personas que lo conocimos? Es que, bueno, que en nuestra labor está, en el día a día de nuestras acciones, está el preservar nuestros ecosistemas, la diversidad biológica y todo lo que nos rodea. De que hay que capacitarse, eso sí, y crecer académicamente, pero de nada vale todos esos títulos si no los ejerce y no genera una transformación. Que nosotros somos los protagonistas de la transformación social y de nuestros ecosistemas. Que la comunidad es el principal actor, principal actor en esas transformaciones. De nada vale venir con un título y decir, mira, tienen que hacer esto, esto, aquello, y no involucrar a la comunidad. Ellos son los que viven ahí, ellos son los que residen ahí, y ellos son los que hacen las transformaciones. Nosotros simplemente somos un canal para guiarlos. Eso fue el ejemplo que yo vi de mi padre en la Laguna de Tacarigo, en la Laguna de Tacarigo, en los que dan, en el Chichirich, en infinidades de lugares donde yo viví. Y experiencias como niños inimaginables. Poder ver un caimán, una tortuga marina, algo que no tiene descripción para un niño. Contar eso a otro niño es un chiste de toman de este está loco, pero te marca la vida. Y te marca la vida más en el ejemplo. Y eso que hizo mi padre, lo quiero hacer yo, lo quiero que lo sigan haciendo. Y compartir con el ejemplo, en las acciones, en el trabajo duro, en ser responsable, arduamente. De que de nada vale un título en el cargo o un cargo, si no eres tú. Haciendo el ejemplo, dando las pautas de cómo hacer las cosas para que se logre. Y de verdad que mi padre él mismo me lo decía, chiste, yo soy un ser ilimitado. Y dice, a mí tú decías, no, 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 él era un ser ilimitado, no decían lo nunca. Siempre decía, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo generar un cambio en esta situación? Por eso se involucró en todas las comunidades que se involucró. Y por eso se genera el cariño y el amor de esas comunidades. Cuando nosotros vamos a la Laguna Tacarigua a dejar su resto a donde él quería llegar, eso es lo que nos percibimos, ese amor de esa comunidad que todavía está latente y vimos que hace falta más trabajo. Que lo que hizo mi papá tiene que seguir haciéndose. Que nosotros somos los actores principales para lograr y perseguir en esos cambios. Porque lamentablemente las situaciones son contraproducentes y vivimos en unas situaciones difíciles que nos llevan a que a veces muchos de esos trabajos no se vean, pero siguen estando ahí. Y nuestro deber es seguir luchando, seguir trabajando y seguir generando cambios. Involucrándonos con nuestras comunidades, involucrándonos nosotros mismos en eso. Bueno, de verdad que para mí esto es una iniciativa que me alegra demasiado para mí. Más, el Laura y todos estamos demasiado alegres por esta iniciativa y nos rinde demasiado honor la memoria de nuestro padre. Y en el caso de Omar, su esposo. Me quedo con un eterno agradecimiento a ustedes por este honor y eternamente la disposición y participar porque era iniciativa, actividad, en el cual, como dice mi padre, a generar ejemplos y acciones que generen las transformaciones de nuestros espacios. ¿Cualquier, bueno, Ceci, ¿me quiere agregar algo? No, me he agradecido por este honor que le está dando a mi esposo. Es que en verdad que no tengo palabras. Gracias a mi esposo, una persona que amó mucho su naturaleza, su amor a sus animales, a su agureta. Y bueno, muchas gracias a la vecina por todo. La verdad que... Y estamos a la orden para cualquier cosita y el caimán siempre sigue vivo en cada uno de nosotros. Así que no se ha ido, simplemente se nos adelantó un poquito en el tiempo. Muchas gracias.